El Espejo de Funes La Secretaría de Contraloría, a cargo de Álvaro Bardales Ramírez, verifica que los programas sociales sean otorgados de forma correcta. Por ello, la dependencia lleva a cabo un acompañamiento a las y los beneficiarios de los distintos apoyos, a fin de informarles sobre sus derechos y obligaciones. Luego de que iniciara el periodo de recepción de documentos del Fomento al Desarrollo de la Participación Social para el Bienestar, dirigido a Madres Solteras, en coordinación con la Secretaría de Bienestar e Inclusión Social, comenzaron los recorridos encabezados por ambas dependencias. De esa forma, en los municipios de San Bartolo, Tutotepec, Zapotlán de Juárez, Yecale de Ledesma, Pachuca y Tepehuacán de Guerrero, la Contraloría ha estado presente para orientar a cada una de las beneficiarias. Ahí, parte del personal explicó que es importante que ellos conozcan que la dependencia se encuentra cercana, para aclarar cada una de sus dudas. Cabe recordar que los apoyos económicos por concepto de dicho programa son de 2.200 pesos bimestrales. Cabe destacar que durante esta semana, el personal de Contraloría estará verificando en la región huasteca, Huejutla de Reyes, San Felipe Orizatlán, Huasalingo, Calnali, Atlapesco, Yahualica, Huautlá, Planchinol y Lolotla. De esa forma, durante los diferentes recorridos, se han observado largas filas donde las personas han dicho estar conformes y agradecidas con el gobierno hidalguense por este tipo de programas.